Hoy en Cheúnoa vamos a preparar unos hot dogs que son increíblemente deliciosos y fáciles de hacer. Empezaré con una salchicha y una rebanada de queso. Puedes utilizar el queso de tu preferencia. Y vamos a envolver la salchicha en el queso de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con todas las salchichas. Luego voy a colocarle un palito de barbacoa en el centro de las salchichas. Repetiré el procedimiento con las restantes. Y cuando estén listas, la voy a llevar al congelador por una hora. Esto nos va a ayudar a que no se escape el queso al freírlas. Mientras estén las salchichas en el congelador, vamos a preparar la masa. En un recipiente agregaré dos huevos. Y luego le añadiré una taza de leche. Y también una taza y media de harina de trigo. Voy a mezclar estos ingredientes hasta conseguir una masa suave. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Mercedes Rivera Espinosa desde España, también para Carlos Salmazo desde Colombia y José Ángel desde Puerto Rico. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora vamos a condimentar nuestra masa, añadiendole una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Orégano molido al gusto. Y una cucharadita de ajo en polvo. Y voy a incorporar estos ingredientes a la masa. La receta que estamos haciendo hoy es perfecta para una merienda y además es muy fácil de hacer. Hazla en casa y luego vuelve a este video para contarme si te ha gustado. Este es el punto en el que debe quedar nuestra masa, que sea espesa y consistente. A continuación voy a poner toda la masa en un vaso en el que pueda caber las salchichas completamente. Luego simplemente sumergimos las salchichas en la masa, cubriéndola completamente de ella. Y vamos a repetir este procedimiento con las salchichas restante. Aquí tengo un sartén con suficiente aceite para freír las salchichas, pero la vamos a poner a freír cuando el aceite esté bien caliente. La colocaré y dejaré cocinar hasta que se doren de ambos lados, dándole vueltas. Y listo, nuestras salchichas coreanas con queso están listas. Mira que deliciosa han quedado y lo increíble que se ven. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Cheunoa. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.